Hoy les traigo una puntada muy fácil, muy bonita, muy lucidora, unisex. Sirve para un suéter de niño, para un suéter de hombre, para un suéter de mujer, un chaleco con una puntada como esta queda espectacular, resiste un invierno, resiste un otoño, lo que quieran. Para un suéter cerrado de hombre o para un chaleco o suéter cerrado de mujer o suéter abierto, siempre se va a ver muy bonita. La tejí con una lana gruesa. Esta lana originalmente en la etiqueta dice que es abultada número 5. Y la hice con unas agujas también gruesas que son 10.5, que es lo mismo que decir la 6.5 milímetros. La primera, la de 10.5, es el número americano. No es reversible. La puntada tiene siempre que hermallar puntos múltiplos de 2. Y a eso deben agregarle el primer punto de borde y el último punto de borde. Vamos a empezar paso a paso a tejer esta puntada para suéteres. Montamos los puntos como siempre, la hebra corta, la hebra larga, vamos a montar, hacemos la argolita, ponemos la hebra larga sobre la corta, introducimos nuestra hebra por dentro de la argolita, la templamos, tenemos nuestro primer punto. La ponemos en la aguja y hacemos así. Les dije que eran múltiplos de 2, entonces yo voy a hacer una muestra más pequeña. Para que sea muy entendible. 2, 3, introduzco la aguja, tomo la hebra, la saco con la punta de la aguja, le doy una vueltica y la pongo en la aguja. Así voy a hacer todos los puntos múltiplos de 2, más los dos puntos de borde. Esta es una manera de montar los puntos fácil, rápida, sencilla y muy bonita. Una vez que yo haya tenido todos mis puntos montados, voy a empezar a hacer la carrera de base, la que se hace una sola vez al empezar al tejido y que me sirve como fundamento para poder hacer después el diseño de mi puntada. Esa carrera la voy a hacer toda en un punto derecho, desde el primero hasta el último punto. Esta carrera de base no se hace sino una sola vez. Después de haber montado los puntos, al empezar el tejido se hace. No es carrera 1 ni carrera 2, sino la carrera de base, la que se hace al principio. Esta no cuenta para el diseño de la puntada. Empezamos la primera carrera de nuestro diseño por el lado del revés y vamos a hacer lo siguiente. El primer punto lo pasamos sin tejer. Después hacemos un punto derecho. Este punto revés se hace una sola vez al empezar esta carrera. No se repite porque el diseño empieza ahorita. Dos puntos revés. Esos dos puntos revés los vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a hacer el segundo punto. Introduzco la aguja por el segundo punto, la tomo la hebra y la saco. Cuando yo la haya sacado, no lo paso, no lo suelto, hago el primero. Introduzco la aguja, monto la hebra, ya tengo dos puntos nuevos, dos puntos viejos y suelto. Nuevamente. Dos puntos revés, primero el segundo, un revés, luego hacemos el primer punto, dos revés y suelto. Monto la hebra y voy a hacer, ese es todo el diseño de a dos puntos. Tomo primero el segundo punto, introduzco la aguja como para hacer un punto revés normal. Tomo la hebra y hago el punto revés. A continuación tengo que hacer el primero porque ese no lo he tejido. Introduzco la aguja, tomo la hebra, ya tengo los dos puntos nuevos, los dos puntos viejos y los suelto. Dos puntos revés, primero el segundo punto, después el primer punto. Me ayudó, me ayudó con este dedo para bajar la hebra y suelto. Dos puntos revés, primero el segundo, después el primero y suelto. Ahí terminó el diseño de la puntada. Me quedan dos puntos en la aguja, que son uno, que lo hago en un punto revés, al terminar la carrera número uno y el punto de borde. En la segunda carrera hacemos lo mismo, pero en punto derecho. ¿Cómo es eso? El primer punto lo paso sin tejer. A continuación tengo que hacer dos puntos derechos, pero primero tengo que hacer el segundo y después tengo que hacer el primero. Y lo hago por detrás del tejido, que es muchísimo más fácil, vea, así. Tomo el punto, tomo la hebra y hago el punto derecho. Lo tengo ahí, no le pasa nada y hago luego el primer punto. Mis dos puntos nuevos, los dos puntos viejos, los suelto nuevamente. Entonces, introduzco la aguja por detrás, tomo el punto, tomo la hebra, la saco y luego el primer punto. Lo hago también en un punto derecho. Eso es todo. Ahí ustedes ya pueden empezar a darse cuenta que la puntada ya se está cruzando para acá y para acá, como es el diseño. Dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás del tejido, haciendo primero el segundo y luego el primero. Dos puntos en punto derecho tomados por la parte de atrás, primero el segundo y después el primero. Una vez más, tomamos por la parte de atrás del tejido, el segundo punto, aquí está. Tomo la hebra y lo hago en un punto derecho. Después hago el primero. Cuando ustedes lo hagan las primeras veces, va a ser lento. Difícil no es, va a ser lento. Pero, pues vale la pena. Dos puntos derechos tomados por la parte de atrás, porque los resultados con esta puntada son extraordinarios. El último punto en un punto derecho. Voy a hacer otra carrera para que se den cuenta que vale la pena cómo queda esta puntada tan bonita. Carrera número uno, por el lado del revés, el primer punto lo pasamos sin tejer, como punto de borde. A continuación hacemos un punto de borde. Común y corriente. Luego hacemos los dos puntos en un punto revés, por la parte de atrás. Tomo el primero. Tomo el segundo. Y suelto. Dos puntos revés tomados por la parte de atrás. Tomo el segundo, tomo el primero y suelto. Dos puntos revés. El primero, el segundo y suelto. Y termino con dos puntos revés por la parte de al frente. Primero el segundo, después el primero. Termino mi diseño con un punto revés. Tal como empecé. Yo empecé después del borde, hice un punto revés. Que no lo volví a repetir porque después está en parejas. El último punto en un derecho. Vamos a repetir una vez más. Mire. Ya quedó perfectamente la puntada. Y por el lado del derecho ya lo saben. ¿Qué se hace? El primer punto se pasa sin tejer. Hacemos dos puntos derechos por la parte de atrás. Tomamos el primero, así. Lo hacemos en un punto derecho. Tomamos el segundo. Y pasamos. Dos puntos derechos tomados por la parte de atrás del tejido. Tomamos uno. Tomamos el siguiente. Y soltamos. Esa es toda la puntada. Cuando ustedes hayan completado el largo que quieran, cada dos carreras repiten. La primera, la segunda, la primera y la segunda. En el ancho lo repiten con números pares. Como ya les dije desde el principio, tienen que ser números pares más los dos puntos de borde. Si este video les gustó, me lo cuentan, me ponen la mano positiva, me dicen si les gustó. Se suscriben para que estén recibiendo los correos sobre todos mis videos. Y cuéntenle a la gente que están viendo cosas muy bonitas para el tejido. Y cuéntenle a la gente que están viendo cosas muy bonitas para el tejido.